Seguimos analizando los planes de seguridad, el primero presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el segundo hoy por la mañana, presentado por Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Para tener una opinión ya desde la sociedad civil de alguien que ha estado observante y ha estado muy participativo además, aportando diferentes esquemas, tratando de fortalecer lo que ocurre particularmente en León y en el estado de Guanajuato, recurrimos a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, para conocer su punto de vista, de bote pronto, de lo que se ha presentado hasta el momento, tanto en un orden estatal como en el federal. Luis Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, Luis Alberto. Pues platícanos un poco, ya una vez que se ha visto, por lo menos, digamos, de manera quizá superficial, pero ya vemos más o menos la directriz que hay entre el Plan Nacional, el han llamado Plan de Paz y Seguridad Nacional por parte de Andrés Manuel López Obrador y hoy se ha presentado la Estrategia de Seguridad Estatal por parte de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. ¿Cómo ves los planes? ¿Tienen posibilidad de hilvanar una coordinación mucho más efectiva? ¿Ves que tienen el mismo espíritu en el sentido, pues, de entender la violencia y la delincuencia que vivimos, por lo menos en Guanajuato, dentro de sus orígenes y lo que pasa y lo que se requiere a nivel institucional para hacerle frente? Bueno, mira, yo creo que quizá es la primera vez que estamos viendo ya un plan más tejido, más silvanado, quizá con algunos cambios o algunas cosas que son importantes, ¿no? Bueno, primero, bueno, hablo sobre la generalidad del embone con la parte nacional, pero creo que es una buena forma de poder hacer una comparación de dos tipos de información. La primera, la que va a proporcionar el representante del gobierno federal al presidente de la República junto con su gabinete de seguridad de lo que sucede en Guanajuato, pues, prácticamente el día al día. Entonces, eso ya también hace una motivación a que Guanajuato tenga que tener información y de digna, información que esté actualizada para poder tratar de comparar si avanza o no avanza un Estado. Entonces, creo que para la medida y la forma de tener que hacer ahora una comparación es fundamental. Eso permite que entonces también igual el Estado deba tomar medidas para hacer un programa completo que le permita también igual mostrar a la parte federal que están avanzando en un tema, ¿no?, en un tema que es preocupante para todos los ciudadanos. Cada uno de los temas, perdón, como ha sido la preparatoria militarizada, el fortalecimiento de policías municipales, la creación de una unidad financiera, el poder tener una policía de gestión para los municipios, una policía rural, una policía turística estatal, la violencia de género, pues, todo ello es un grupo fuerte, fortalecido, que ojalá y se dé con buenos elementos para tratar de tener buenos resultados. Por supuesto, aquí le tenemos que sumar todo lo que hemos comentado en ocasiones anteriores, que puede ser una policía de gestión, una policía cercana a la ciudadanía, unos sus lados cívicos, y que de alguna manera se pueda también empoderar al policía para que sienta una presencia correcta con la sociedad. Y además también, igual que los ciudadanos, sermos capaces de reconocerles ese trabajo, ¿no? Correcto. Hay una parte importante que tiene que ver con la coordinación, Luis Alberto. El hecho de establecer una Guardia Nacional que por lo pronto va a estar alimentada principalmente por policías militares, en confluencia con lo que ocurre en Guanajuato. Yo te diría directamente, estamos viviendo un proceso de retiro del mando único de los municipios y la reestructuración, que no se darán en el corto plazo, es un proceso muy, muy complejo, pero que no es imposible, de reestructurar las policías municipales donde se retire el mando único. Y en aquellos municipios, como el caso de León, que están reconfigurando también, y como bien lo dices, una policía mucho más cercana, una policía de gestión, aquí se le ha llamado de proximidad con fórmulas distintas. Ya estamos hablando de una fórmula muy local, pero que tiene que ver con la coordinación necesaria entre las apuestas que se están haciendo a nivel estatal, federal. ¿Tú crees que, vamos, ves ahí una conferencia, ves que están yendo a un mismo lugar en el sentido de tener esta cercanía con la ciudadanía? Y sobre todo, yo te diría, el recuperar la confianza. Esa es la conferencia. Bueno, perdón. Sí. Luis Alberto, pues ves tú la oportunidad de que entre estas ideas de conformar a estas policías a nivel estatal, la Guardia Nacional y la Policía de Proximidad en lo hiperlocal, en lo municipal, tengan esa oportunidad de confluir. Bueno, mira, la policía, la Guardia Civil Nacional, pues, es una parte en la cual quizá habrá que esperar ver cuál va a ser su actuación, aunque en generalidades los tenemos muy ubicados, pero no se ve también igual como estamos viendo aquí una policía de proximidad cercana a la gente, sí, sino más bien una policía en cierta manera de reacción con otro tipo de fundamento, con un mando único que suma al ejército, a la Marina y a la Policía Federal en un solo punto, ¿no? Pero, bueno. Sí, sí, sí. Ah, perdón, es que estaba pidiendo una llamada. Te escuché. Entonces, en todo ello, creo que es fundamental que al momento de hacer este tipo de situaciones pueda ser importante o fundamental que se trate de homologar una y la otra, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de sacar el mejor provecho posible. Mire, ahora, si Guanajuato avanza en esta parte que estamos hablando aquí, pues, es importante, como dice en la Toro Pasada, ¿por qué no lo hicieron hace seis años, verdad? Pero, bueno, pues, ya ahorita estamos en este momento y creo que han entendido el reclamo de la sociedad, han entendido la frustración de la que la sociedad ha tenido en base a proyectos o programas que no dieron resultado. Aquí lo único que sería importante y fundamental es decir, todo esto se puede llevar con los mismos factores actuales, tendrán verdaderamente las cosas de querer hacerlo, porque cuando se dio en la parte anterior, simplemente no se daba. O sea, tú le decías, oiga, están robando, por ejemplo, baterías, y usted ve en el EF que, digo, en el malecón del río que dice que se ofrecen baterías y por el otro lado se compran baterías, pues, entonces, ¿quiere decir qué es eso? Y bueno, decía el propio procurador, pues, yo no tengo ninguna denuncia. Dime tú quién va a denunciar el robo de una batería ante el Ministerio Público Ineficiente en ese momento y que en un momento dado saliera con una respuesta en ese sentido, pues, tú le decías, oiga, pero pues ahí está el problema, ¿no? Sí, sí, sí. No está denunciado. Entonces, ¿tendrán la capacidad ahora sí querer alecuarse, alinearse, hacer este trabajo? ¿O es preferible que en un momento dado alguien con una mentalidad diferente, con una forma diferente, pueda realizarlo también igual tanto en la parte policial como en la parte de la Procuraduría, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que ese cuestionamiento es fundamental, más allá de las estrategias que evidentemente se están reconfigurando, el poder hacerlas con las mismas personas que han estado al frente y que han protagonizado todavía las fallas del sistema y que de alguna manera incluso son de su responsabilidad. Y concretamente, pues, esto recaería en el ámbito local y estatal, ¿no? No, es que esto que estamos viendo no es algo nuevo, sino simplemente es algo que deberían de haber tenido la reconfiguración. Mira, en el caso del negocio nuestro, simplemente decimos, cuando alguien ya no tiene una capacidad de hacer las cosas, mejor dile que muchas gracias y acabó, ¿no? O cuando alguien, por ejemplo, no le va de la responsabilidad, también muchas gracias, te va a ser difícil que él quiera hacerlo. Aquí en este caso, pues, la pregunta se irá directamente al responsable, que en este caso sería el gobernador, digo, si va a continuar con eso y las personas están adecuadas, pues, ahí queda en el beneficio de la duda, ¿no? Correcto. Ahora, en el caso de la integración de un consejo, pues, es interesante la forma como está trabajándose, porque entonces ya tenemos todo un grupo de personas adecuado para estar manejando por la parte de lo que es, como le llama uno en la mesa ciudadana, funcionarios con cargo y con sueldo, y ciudadanías sin cargo, pero sin sueldo, ¿sí? Una ciudadanía comprometida, que eso, de alguna manera, se ve ya más funcional. Aquí, aquí el que no veo es el de Irapuato, no sé si Salvador Ciprés Ceballos representa a Irapuato, pero realmente Celaya, pues, tiene una representación mayor, León también tiene una representación mayor, pero Irapuato, no le veo más que solamente, si es esta persona que es Salvador Ciprés Ceballos, es una sola persona. Irapuato es una zona que merece mucha atención, porque ahí están ahorita concentrándose muchas de las cosas de inseguridad. No sé por qué hayan nombrado, si es esta persona, una sola. Sí, en el caso de la representante que va a ser la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana, es muy interesante, fíjate, porque, bueno, yo tengo la oportunidad, tener la oportunidad de visitar los laboratorios de investigación y análisis en estrategias en México con la Policía Federal, y están muy, muy completos. Ojalá y que muchas de las cosas que se tienen allá en todo lo que es tecnología lo puedan tener aquí en León. Eso sería una segunda ayuda. Ahora, nosotros hemos pensado siempre, y también igual en el sentido, que debería de haber una universidad de ciencias de la seguridad que te puede ir funcionando precisamente para ir indiciando a gente que tiene interés en formar parte policial, donde ya tienes una serie de estrategias que puede ser de ser, por ejemplo, terminar una carrera técnica, terminar una carrera policial, terminar una serie de cosas, y llevar un registro de esas personas, porque en un momento dado, pues también se te pueden filtrar gente que no tiene por qué estar ahí en esas universidades, ¿no? Pero ese es un paso que debe de ser. Y no dejárselo a la Universidad de Guanajuato. Yo creo que esto, más que ir a la Universidad de Guanajuato, debe tener una educación diferente para que también no dependa de la Secretaría de Seguridad, porque al formar parte de la Secretaría de Seguridad, pues están implementando ellos sus programas que están de corto plazo o inmediatos. Lo otro es precisamente para tratar de ver a cómo nos queremos ver en seis años, o cómo nos queremos ver en 12 o en 20. Y entonces ya tienes una universidad que te está preparando desde el nivel técnico hasta el nivel maestría. Correcto. No, pues son muchas cosas, mucho que trabajar en esta materia. No, es que hay un punto que a mí me llama la atención también igual, el sistema anticorrupción. Así es. Si el sistema anticorrupción sigue funcionando con 7 millones de pesos, o si les van a dar los 14 que se ha comentado, pero no le dejan realmente un manejo adecuado y depende totalmente de toda la estructura gubernamental, pues entonces es una parte que ni tiene dientes y solo propone. Yo creo que ahí también tiene que trabajarse mucho en ello, porque eso les ayudaría precisamente a lo que estamos hablando. Si la policía cívica de una ciudad le va a ayudar a un gobierno, en este caso al Ministerio Público, a tratar de tener investigación, a abrir carpetas de investigación, a disminuir la cifra negra, a tener también percepción de la encuesta de seguridad en que la gente se siente más cercana, en el caso del sistema anticorrupción, los contralores municipales deben ejercer un trabajo similar al que te estoy diciendo, para evitar que lleguen a la parte final de algo que nunca se castiga, porque si vemos ahí los castigos que hay, pues son castigos administrativos, ¿no? No se trata como decía la expresidenta anterior, que quisiéramos ver rodar cabezas, no se trata de eso, no se trata de mitigar el problema de la impunidad y el problema también igual de la falta de responsabilidad en una corrupción, ¿no? Así es. Digo, es un paquete de medidas muy amplio que se requiere realmente para tener efectividad en este tipo de aplicaciones, la parte de la seguridad, la parte de la corrupción, en un boletín decía Diego Sinoa que también esa parte la iba a trabajar de manera muy concreta y que eso coincidía con el plan que propuso Andrés Manuel López Obrador, donde también integró el problema de la corrupción como parte de las tareas que había que enfrentar. Pues vamos a estar muy pendientes, Luis Alberto, de lo que ocurra. Sí, ahora mira, una cosa importante es que también igual la medición de la seguridad quede desglosada, abierta al público, que los indicadores sean precisamente para que el público se vaya dando cuenta del avance que se tiene en esto, porque si entramos en lo que él mismo lo dijo, el gobernador Diego Sinoa, que lo que no se mide no se mejora, bueno, entonces la importancia de tener indicadores de gestión importantes que puedan estar midiendo los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, cómo va el avance en cada uno de sus municipios y en cada uno de sus tipos de policía que intervienen y además en los órganos encargados de esto. Una cosa que nosotros propondríamos es que hubiera también un diagrama del delito, ese diagrama del delito debería decirnos, a ver, así está la situación, todos estos son los que detengo, todos estos los jueces no los, no digo no pudimos integrar bien la carpeta, no quisieron la gente denunciar o ya está denunciando y está cambiando la mentalidad, sí pudimos agarrar tantas carpetas de investigación, hicimos estos juicios, estas personas quedan así de tal forma ya este indiciadas o también igual en ese sentido, consignadas, consignadas y además de consignadas se les decreta el auto de formal prisión y tienen esta pena, algunas veces podrá ser a lo mejor conmutativa, pero ya tiene un, ya tiene ahí una, una parte en su parte, si no tenemos un diagrama, pues no podemos ir viendo esa parte, podemos tener indicadores, pero van a estar sueltos, pero si tenemos un diagrama, pues es como, como el completo, no sé, el que tú tienes el círculo virtuoso del que debe ser una empresa, ¿no? Así es. Pues bueno, Luis Alberto, yo creo que esta parte es importante, él lo planteó incluso en campaña, digo, si no él lo planteó, el hecho de exponer los datos de manera transparente sobre la incidencia delictiva, en algo muy similar a lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues vamos a estarlo checando, Luis Alberto, si te parece, por lo pronto en esta participación, aquí lo dejamos, pero vamos a seguir en contacto para ver qué es lo que ocurre con estos planes de seguridad, tanto nacional como estatal. Gracias por haber tomado en cuenta a la organización ciudadana, que tú sabes que siempre hemos estado en ese trabajo, y bueno, qué mejor que ahora compañeros y amigos y personas conocidas van a estar muy pendientes de este trabajo. Sentimos que no son gente a modo, sino simplemente son personas que están muy comprometidas con su sociedad. Y agradezco a tu público también en la escucha, y como te digo siempre, nuestro organismo lo único que pretende es incidir, no en protagonizar, sino solamente incidir en los cambios de política pública, ¿no? Correcto. Correcto, Luis Alberto, muchísimas gracias. Al contrario, Javier, gracias, y muy amable por ti.